El nacimiento de los todoterrenos ligeros tiene sus orígenes después de la segunda guerra mundial. Con automóviles como el legendario Jeep, esos vehículos contraccionan las cuatro ruedas destinados al trabajo pesado. Sin embargo, en las décadas posteriores fue creciendo la necesidad de vehículos que cumplieran con el trabajo duro, pero que fueran más pequeños y prácticos. Fue entonces cuando la marca de los tres diamantes vio la necesidad de vehículos 4x4 capaces pero más civilizados para el usuario. Desarrollando el concepto del pajero en 1973 como nombre original o el Montero conocido en otros mercados, al principio contaba solo con la configuración de tres puertas y un tamaño contenido de 3,87 metros solamente, pero un paquete de tecnología le proveía de un performance muy capaz. Contaba con dirección asistida, cambios automáticos, un sistema de frenos de disco en las cuatro ruedas, una suspensión multilink y motorizaciones diesel con intercooler. Este conjunto de características, sumado a la introducción de una nueva versión de cinco puertas en 1983, hizo del Montero un éxito en ventas para Mitsubishi, logrando vender más de 3 millones de unidades en todo el mundo. La evolución del Montero continuó sumándole a la segunda generación de los noventas de un nuevo sistema de tracción con ABS inteligente, otorgándole un mejor manejo y mayor seguridad. Esta segunda generación es considerada como la mejor por los logros obtenidos en competencia. Para 1999 se renovaba la estructura de chasis, cambiando los bastidores y travesaños por un chasis de tipo monocasco. La cuarta generación fue presentada en el año 2006, ahora contaba con una nueva imagen más ruda pero estilizada, y en 2014 se le da una nueva actualización a la línea, le agregan luces diurnas de tipo LED y una puerta trasera con nuevo diseño. Mitsubishi se mantuvo por mucho tiempo como uno de los pocos fabricantes con vehículos todo terreno puros en su catálogo de productos. Cerca de 4 décadas, 4 generaciones y 12 victorios obtenidas por su participación en el Sali Dakar, Mitsubishi despide a la Montero con una edición final limitada a 700 unidades para Japón, igual como lo hizo Toyota con el FJ Cruiser en el 2014. Parece ser que ahora Mitsubishi se centrará en la producción de subívidos y autos eléctricos como parte de su nueva estrategia de mercadero. Muchas gracias por ver el video, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.